Bueno, estamos en contacto ahora con Franco Ruiz, que es secretario de redacción del diario Democracia, para reflexionar sobre este momento que se está viviendo en la Argentina. Franco, buenos días. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, yo tengo una sensación de amargura porque es algo que se veía venir, ¿no? Porque esta andanada de declaraciones imprudentes de los dirigentes de todos lados genera este tipo de situaciones o puede generar este tipo de situaciones. ¿Estás de acuerdo con esto o bueno? Sí, claro. O sea, el intento de magnicidio obviamente nos descoloca a todos, es un caso extremo, pero sí es cierto que veníamos advirtiendo, ¿no? Tanto desde el programa Reporte Especial, desde Telejunín, desde el Día de Democracia, veníamos advirtiendo sobre dos puntos. El primero, la escalada de virulencia verbal, la escalada discursiva, con una grieta que se profundiza cada vez más, ¿no? Y con un nivel de violencia, de sobreactuación también, de un lado y de otro, ¿no? Sin distinción de espacios políticos, ¿no? Y todo esto que empieza por las palabras, ¿no? Y en esto tenemos experiencia lamentablemente en la Argentina, esta violencia que empieza por las palabras, después termina en violencia física, termina en la calle, ¿no? Termina en la praxis, ¿no? Y sobre esto hay cultura académica también, ¿no? Ya en los años 60, distintos académicos norteamericanos decían, ojo, porque las palabras son acciones, las palabras no son inocentes, ¿no? Esta violencia que empieza por las palabras, termina luego en actos, ¿no? Y lo veníamos diciendo también, el segundo aspecto importante, es que veníamos remarcando la necesidad de un acuerdo, ¿no? Un acuerdo político, lo dijo también el embajador norteamericano, que dijo, no, no esperen a las elecciones de 2023, pónganse de acuerdo ahora. Ese fue el mensaje del embajador. Y me parece que con buen tino, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de la Argentina, una necesidad imperiosa, de un acuerdo político, ¿no? Cada vez que hubo una gran crisis en la Argentina, se salió solo a partir de un gran acuerdo amplio, político y social, y lamentablemente estamos viendo que estamos cada vez más lejos de eso, no solo por este intento de magnicidio, sino también por lo que vino después, ¿no? Por las declaraciones del presidente, por las declaraciones de los halcones, de la oposición, ¿no? Entonces uno lo que ve es que una parte de la política sigue jugando al bombero loco, ¿no? A apagar el incendio con NAFTA, ¿no? Una estrategia desacertada, que lamentablemente ya la hemos visto en los peores años de la Argentina, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decías vos, esta gran declinación argentina, ¿no? Esta decadencia, ¿no? Que estamos viviendo y que hace que la gente viva mal, que el 80% de los jóvenes se quieran ir del país, ¿no? Son todas señales de una declinación argentina, que lamentablemente lleva varios años y compete a varios gobiernos de distinto signo político, ¿no? Por eso creo que la gente siente bronca y siente una gran desazón porque no encuentra, digamos, dirigentes que los representen, ¿no? Y hablamos de sobreactuaciones también, ¿no? Una gran sobreactuación también en el aspecto judicial, ¿no? Queriendo imponer agendas que no son las agendas de la gente, ¿no? La agenda de la gente pasa por el tema de la inflación, por poder llegar a fin de mes, por poder vivir un poco mejor en un país con un poco más de normalidad, ¿no? Por eso, a modo de síntesis, yo creo que lo que hay que decir es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que de esto se sale con un gran acuerdo, con concordia y con ponernos de acuerdo en cuatro o cinco puntos básicos. Lamentablemente, las señales que uno empieza a ver van en dirección opuesta. Exactamente, Franco, de acuerdo con lo que decís. Obviamente, la prudencia es lo que debe imperar por estos momentos, por estas horas, me parece a mí. Y también lo que debe dejarse de lado es el oportunismo, me parece, ¿no? Claro, hubo un buen mensaje, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Anoche, pero que fue rápidamente, que quedó rápidamente en segundo plano luego de la cadena nacional del presidente, luego de declaraciones de los halcones, ¿no? De la oposición, ¿no? Entonces, esas buenas señales rápidamente se opacan por un grado de confrontación, de violencia que es totalmente inconducente, ¿no? Y bueno, y ahora habrá que investigar, habrá que investigar lo que pasó también para echar un poco de luz, ¿no? Exactamente, hay que dejar trabajar a la justicia. Yo creo que esto que estamos viendo ahora por el centro de la ciudad, lo que se va a ver en la ciudad de Buenos Aires y demás, tendría que tener la participación de todos los sectores políticos, porque también está en juego una institución democrática, que es la vicepresidencia de la nación, más allá de la persona que preside, que precisamente está a cargo de ese cargo, ¿no? Es la institución democrática la que está en juego también. Claro, sí, porque este nivel de acuerdo político, social, que el país necesita, lamentablemente está muy lejos de suceder, por las señales mismas que da la política, ¿no? Franco, muchas gracias por todo esto, por este contacto, y bueno, como siempre, estamos permanentemente en contacto, por si pasa algo más. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.